Fuimos ahí, no fuimos ahí, dauri Jolito de Maraña Jolito de Maraña Jolito de Maraña El pancho está buscando motores de rayos, yo creo que no es Pancha Pancha Los 300 no van a ver eso? Los 300 no van a ver eso? Los 300 no van a ver eso? Los principiantes no van a ver 200 ya? Si Y que van a pasar? No, te voy a decir que van a ver el motores, porque van a correr novato Los principiantes no van a poner los principiantes Los principiantes y en base de novato Ahí están Pancha, Dauri y Maraña Un prespecto Y dos principiantes, nos fuimos ahí Pancha está ahí bailado Ahora el pancho tenía que llegar Un prespecto 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 La piña buena Son los dos que van a entrar? No, el baño de donde se quiere El baño La piña buena Son los dos que van a entrar? Un prespecto Un prespecto Julio de Maraña Ahí viene solo Controlando en la bajada Un prespecto ay mi madre creo que tiene ese motor es tu Santisi ya por ver para ahi que le saco la pancha aquí ahora quedo pancha otra vez es que pancha, pancha te digan que no hay nada es que es que no hay nada entonces nos fuimos otra vez nos fuimos otra vez nos fuimos otra vez se los voy a arrancar el pancha ve que pancha se los va a arrancar voy a quedar aquí a la última allá va maja papa al bala maja papa maja el pancho está loco el pancho le da maduro al chiquito al chiquito le da maduro al chiquito le da maduro Pancho Villa me sacó el piloto mío, señores, a Julito Maraña, le jugó sucio. No sé qué pasó a Pancho ya, no sé si se dañó o se cayó el combustible, pero Julio vino de primera hora. ¡Duraba mucho! Puto a puto. ¡Duraba mucho! ¡Duraba mucho! ¡Duraba mucho! ¡Duraba mucho! ¡Duraba mucho! ¡Duraba mucho! ¡Duraba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adómito! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no.